Hola, hola, yo soy la doctora Malvisia Choques Castro, especialista en medicina estética, medicina biológica y speaker del Laboratorio Pineda Internacional. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante que es la diabetes, obviamente que está relacionado con todos estos problemas metabólicos. Quiero hablarte de tres productos del Laboratorio Pineda que realmente tiene una importancia a nivel de la diabetes, uno de ellos es el Carnocin Plus, es el Carnocin Plus. ¿Por qué es importante el Carnocin Plus? Porque es un producto que te va a evitar la glicación. ¿Qué es la glicación? La glicación es la unión de moléculas de glucosas a las proteínas, llámese proteína a nivel, a cualquier nivel, entre otras cosas porque es importante exactamente esto de la glicación a nivel de la diabetes porque las proteínas, perdón, porque la glucosa se va a unir a las proteínas, por ejemplo, de los vasos sanguíneos y puede producir cualquier cantidad de arteriopatía, retinopatía diabética, la retinopatía vascular que se produce a nivel de las extremidades y eso es lo que produce que poco a poco se vaya perdiendo esa circulación y exista ese tratamiento tan fuerte que es la amputación de los tejidos. Pues bien, con el Carnocin Plus vamos a evitar ese proceso de glicación. Por otro lado, tenemos un producto que es el Plasma Plus. Muchos de los aminoácidos del cual está conformado el Plasma Plus tienen la facilidad de disminuir los niveles de glicemia. Quiere decir esto que te regula y te normaliza los niveles de glicemia. Y por otro lado está la ubiquinona, que la ubiquinona tiene que ver mucho con la energía mitocondrial, sobre todo esta energía que es tan importante a nivel del páncreas que es la que se va a encargar de producir la insulina y adicionalmente la ubiquinona tiene la facilidad de mejorar la sensibilidad a esta insulina.